Ahora el mundo del deporte, y es que en julio se inauguran las Olimpiadas Londres 2012 y el comité organizador ha pedido que por favor no se politice este evento. Este comentario a raíz del comercial que difundió Argentina, en el que un atleta olímpico de ese país entrena en las Islas Malvinas, en señal pues de provocación en realidad para los ingleses, ¿no? Vamos a ver cómo de una u otra manera, desgraciadamente, la historia de las Olimpiadas ha estado marcada siempre por problemas, incidentes políticos, que han llegado incluso a causar la muerte de varios deportistas, como sucedió en Munique. Este video grabado por el gobierno argentino en las Islas Malvinas, ocupada por Gran Bretaña desde 1833, desató la polémica con la frase Para competir en suelo inglés, entrenamos en suelo argentino. La respuesta del Reino Unido no se dejó esperar. Un sponsor de la selección inglesa de fútbol lanzó un comercial en el que en una ficticia academia de fanáticos del balompié, aparece un personaje limpiando los pisos. Nada menos que el símbolo máximo del fútbol argentino, Diego Armando Maradona. Dos polémicos videos que fueron lanzados al cumplirse tres décadas de la Guerra de las Malvinas y en vísperas del inicio de las Olimpiadas de Londres 2012 y la Eurocopa. Si hubiese una verdadera coherencia hoy en día en el tema de las Islas Malvinas, de que el gobierno de Inglaterra, el gobierno de Argentina, por razones políticas, no se van a entender, Argentina boicotearía los Juegos Olímpicos. Debería entonces, a su vez, exigirle a sus deportistas y a sus futbolistas que no jugaran en la Premier League. La historia del deporte ha estado marcada siempre por la política. En las Olimpiadas de Berlín en 1936, Adolfo Hitler no encontró mejor instrumento para demostrar su teoría de la superioridad de la raza aria que exigiera a sus atletas preseas doradas a cualquier precio. Los Juegos Olímpicos de Berlín, correspondientes a la undécima Olimpiada de la Era Moderna, quedan inaugurados. Los atletas alemanes arrasaron en casi todas las pruebas. Ganaron 33 medallas de oro. Todo estaba bien hasta que Hitler tuvo que premiar a Jesse Owens, atleta norteamericano de raza negra que destrozaría a sus rivales de raza blanca. Ganó 4 medallas de oro que irritaron al Führer. Se negó a ponerle las medallas, que sí lo hacía incluso con gente no alemana, blanca, de otros países a los eventos que él participaba. Era la primera vez que nuestro país participaba en una Olimpiada y nuestra selección de fútbol tenía muy buenas opciones para estar en el medallero. Perú forma un equipo con la base del espectacular Sport Gois. Golea 7 a 2 a Finlandia y al día siguiente vence 4 a 2 a Austria. Sin embargo, el partido es anulado por presiones extradeportivas. Hitler una vez más no soportó que nuestra selección integrada en su mayoría por afrodescendientes pudiera llegar a la final. Se puso en tela de juicio las dimensiones de la cancha, se buscó argucias para cuestionar los triunfos de Perú y provocar que se reprogramen los partidos y se pretendan volver a jugar. Enterado del incidente, el presidente Óscar Benavides ordenó el retiro de toda la delegación peruana de las Olimpiadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Comité Olímpico Internacional suspendió por 12 años las Olimpiadas. Se reanudaron en Londres en 1948 hasta que 20 años después, en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México en el 68, ocurre lo inesperado. El de los estudiantes en México, que también empezaron a protestar contra la dictadura mexicana y hubo una represión tremenda. Francotiradores del ejército dispararon contra los revoltosos. Pese a la convulsión política que dejó centenares de muertos, los Juegos se inauguraron para tapar la masacre. Estas Olimpiadas de México 68 sirvieron también para reafirmar el poder de los negros en los Estados Unidos. Tras ganar la competencia de 200 metros planos, los afroamericanos Tommy Smith y John Carlos alzaron su puño envuelto en un guante negro al entonar el himno de su país. El 5 de septiembre de 1972, en Múnich, Alemania, el mayor drama de la historia olímpica comenzaba. A las 4 y 30 de la mañana, un comando terrorista palestino, denominado Septiembre Negro, tomaba como rehenes en la Villa Olímpica a 11 de los 20 deportistas de la delegación de Israel. Todos fallecieron en la operación de rescate, episodio que fue llevado al cine por Steven Spielberg en la película Múnich. Al final los Juegos Olímpicos continuaron mientras los israelíes enterraron a sus atletas. La Olimpiada de Moscú en 1980 fue su géneris. Los Estados Unidos y otros 65 países boicotearon los Juegos y no enviaron sus delegaciones protestando por la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. En Los Ángeles, 1984, la Unión Soviética les pagó con la misma moneda y boicoteó las Olimpiadas, argumentando que no existían garantías para sus atletas. Pero volviendo a nuestros días, en esta Eurocopa 2012, coorganizada por Polonia y Ucrania, varios políticos de los países participantes han amenazado con boicotear el evento. Y es que el actual presidente ucraniano, Víctor Yanukovych, mantiene detenida a la lideresa de la denominada Revolución Naranja, Yulia Timoshenko, opositora a su gobierno y ex primera ministra. A pesar que el Comité Olímpico Internacional señala que el deporte es apolítico, no cabe la menor duda por lo que hemos visto, que los políticos utilizan el éxito de sus atletas para ganar adeptos y sus derrotas para los fines más oscuros.